Pues amigos, estamos aquí en un lugar maravilloso, en las faldas de Vistasígual, con uno de mis primeros maestros en lo que es la medicina alternativa. Tengo el gusto de presentarles nuevamente al Dr. Siegfried Bombach, gran maestro y bueno, él es parte de una asociación muy interesante llamada Gran Fraternidad Universal. Y precisamente quiero platicar con el Dr. Siegfried acerca de lo que es esa Gran Fraternidad Universal y lo que es también esta era de acuarios, que precisamente tenemos aquí atrás un poquito de agua que está corriendo en la fuente que está junto a su casa. Muy buenas tardes, Dr. ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel. Pues sí, el tema de la era de acuarios y lo que se relaciona con el asunto de esta Gran Fraternidad Universal, que es Somos Todos, así de simple. No hace falta tener un carnet porque somos todos hijos de lo mismo, somos una gran humanidad y por lo tanto somos una gran familia y por lo tanto pues se ha llamado una Gran Fraternidad Universal. Esto, claro, hay instituciones con ese nombre, pero las instituciones son solamente vehículos para propulsar una cultura, un cambio que precisamente viene ahora con esta era de acuarios. Y bueno, pues ¿qué son las eras? Son movimientos astronómicos de nuestra tierra en relación al sol y crean los ciclos, así como se crea el ciclo de día y noche y las estaciones, pero hay un ciclo donde toda la elipse son como 26.000 años aproximadamente y esto se divide entre los 12 signos, entonces cada signo, cada era tiene más o menos 2.000 y pico de años. Antes estábamos en la era de... De Pisces, que es desde Cristo para acá. Él inauguró por eso los discípulos que eran pescadores, este era el símbolo. También de Pisces, una era emotiva, negativa, en el sentido de que el conocimiento se esconde, por eso mucho ocultismo en ese tiempo. Ahora, la palabra de acuarios es saber y es un signo de aire. Y aire es la comunicación, la ciencia, la aviación, los celulares, todo esto ha sido desarrollado apenas en los últimos 100 años, podríamos decir. Sí, exactamente. Entonces, y la era de acuarios entró en 1948, el 21 de marzo de 1948, el segundo grado de la era, porque son 30 grados, entró el año pasado, en el 2020, este, en, bueno, año pasado, ya, año y tanto pasado, ¿no? Exacto, estamos en 2022 ya. Este, entonces, en el 21 de marzo del 2020 entró el segundo grado de acuarios. Y esto significa que ya por lo menos muchas más personas empiezan a darse cuenta que realmente estamos entrando en otra etapa, en otra cultura y, bueno, pues, COVID obviamente nos vino a remarcar esto. Sí, definitivamente lo que es el COVID y demás nos hizo como guardarnos un poquito, pero también el poder hacer una introspección acerca del por qué estamos aquí. Y eso también es lo que quiero platicar con el Dr. Siegfried Bombach. Platicábamos el otro día de que en esta vida, pues, quizás lo más interesante, lo más importante es saber qué misión tiene cada uno, ¿no? Aquí estamos aquí, ¿no? Para que no nos pongan en la lápida, pues, nació, creció, murió y nunca supo ni para qué. Y nunca supo ni para qué. Entonces, esa es una pregunta donde cuando suficientes seres humanos realmente se hacen esa pregunta, ¿no? Desde adentro, desde la necesidad de saber, en ese momento entra lo que algunos llaman también esa masa crítica. Suficientes gentes quieren saber algo y la respuesta siempre está ahí y empiezan a descubrirlo. Y esto, obviamente, cuando un individuo no se queda únicamente en la parte de la sobrevivencia y de batallar con el otro o después en la autogratificación de querer acumular cada vez más, sino realmente dicen, bueno, ¿y qué más hay en esta vida? Entonces, surge otra tercera etapa, aunque todos están relacionados, que es la creatividad, la creación de poder evolucionar hacia un punto en donde mi mente está suficiente afín con las energías universales o como lo queremos llamar, con la vida misma. Y como todo es mental, a final de cuentas, es una ley cósmica del Cubaleón, entonces podemos interactuar con nuestros pensamientos y desde ahí crear y cambiar nuestra realidad de la manera como concebimos. Claro, hay que aprender a distinguir entre los meros caprichos del ego que quiere tener, 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 o lo que son realmente revelaciones de tipo inspiración, de visiones, de cómo contribuir al mismo proceso de la vida, de la evolución y, por lo tanto, a la humanidad. Sí, aquí lo práctico de esta plática que estamos teniendo con el Dr. Lucifer es que esto ya cambió mucho, o sea, lo que era todo lo oculto, lo cerrado, lo que no se conocía fue en otra era. Ahora, ahorita estamos en una era abierta, pero también, por lo mismo de abierto, hay demasiados distractores. Mucho revoltijo. Mucho revoltijo. Entonces, quizás, lo que uno tiene que tener es tratar de tener esa paz mental para poder identificar a qué vino o para qué, cuál es tu misión, para qué sirves. Claro, como hablamos en la mañana, hay como tres grandes retos que la vida nos pone a todos los seres humanos, que es la salud, ¿no? Si hay algo que no funciona en la salud, empezamos a buscar respuestas. Si en la parte del manejo de la materia las cosas no funcionan bien, buscamos respuestas. O en las relaciones, la sexualidad, etc. Entonces, la vida tiene mecanismos para invitarnos, podemos decir, de hacer preguntas, evolucionar. Pero, claro, en esto, pues, nos hemos metido también justo en eras pasadas y ahora en crisis y con la globalización y todo eso. Todo el tema de aferrarse a la materia. Eres alguien si tienes una gran cuenta bancaria, ¿no? Sí. Entonces, o si tienes un poder en lo político, en lo militar, en lo económico, entonces eres alguien. Y, sin embargo, el tema es como ir más a fondo y por eso en la era pasada eran estas estructuras rígidas, tanto, pues, a nivel gobierno como a nivel también incluso religión, etc. Y estas estructuras ahora en acuarios se están empezando a disolver, pero están muy aferrados a su poder. Entonces, hay mucho conflicto. Hay mucho conflicto. Así es. Y, bueno, vamos a tener más pláticas con el Dr. Cifrit Bombach aquí en la parte de salud mental, espiritual también, y en lo que es también salud de movimiento. Síganos acompañando.